El Rally Orbecame, Isla de Tenerife histórico, cita final del CRUVH 2023, era decisivo para la adjudicación de los títulos de campeón de pilotos y copilotos en la categoría de regularidad sport, así como para el subcampeonato en la de regularidad. Tres pilotos y dos copilotos tenían opciones matemáticas de proclamarse campeones de regularidad sport en la prueba que cerraba la temporada. Finalmente, la no participación de Asier Santamaría y Roberto Rentería, a causa de compromisos familiares del piloto vasco, hizo que el título de copilotos estuviera decidido antes del inicio de la prueba, a favor de Enrique Carbonell, quedando la lucha por el de pilotos entre su hermano Jaime y Fran Martínez. Inicialmente el Mallorquín dominó la clasificación, pero la rotura del turbo de su Ford Sierra le obligó a abandonar lo que permitió al asturiano proclamarse campeón, pese a los problemas de motor sufridos en el Volkswagen Golf, que le relegaron el segundo puesto en Tenerife junto a su copiloto, José Manuel Villamayor. No pudo venir Asier, los Carbonell al final tuvieron un problema mecánico y a nosotros nos bastaba con terminar el rally, el coche empezó a fallar, ruidos por todos lados. Los vencedores de la categoría de regularidad sport, en la cita final del año, fueron los tinerfeños Carlos Javier Jorge y Sergio Marrero, que lograron su primera victoria de la temporada con el Porsche Carrera. Un rally muy duro y con muchas vicisitudes, con muchos temas, los dos contentos por estar aquí y haber ganado. En la categoría de regularidad, Darío José García y Emilio Pascual sumaron en Canarias su segundo triunfo consecutivo de la temporada con el BMW. Esta nueva victoria, junto a los puntos adicionales por ganar el TC Plus, permitió al piloto madrileño y al copiloto vasco superar en la clasificación final del campeonato a los cántabros Rufino Sassián y Eloy Dehesa, que terminaron en la segunda posición del rally con su Porsche. El podio de la categoría de regularidad, en el Isla de Tenerife, lo completaron los asturianos Elena García y Jesús Antonio Sainz con su Volkswagen Golf. Hemos tenido que sudar tinta. Hace tres carreras estábamos sextos, tuvimos que hacer segundos en Asturias, ganar en Coruña y ganar aquí, además el TC Plus. ...de nuestra edición 2023. En Corazón de Tenerife le damos ese aplauso gigante, gracias.